Se trata del doctor Ignacio Poché López, que es el actual procurador fiscal de Samaná. Perfecto, entonces él está a cargo de la investigación respecto de un proceso que se le sigue al señor Noé en Samaná. Correcto. A raíz de ese proceso, el señor Noé ha sido citado a reuniones privadas para recibir ofertas con relación a su proceso, que consisten en solicitud de altas sumas de dineros, que ascienden hasta el millón de pesos para que su caso sea desestimado y, consecuentemente, archivado. ¿Cuánto ha pedido? Se ha pedido desde 500 hasta un millón de pesos. Suma que, obviamente, nuestro representado no tiene y que mucho menos tiene el interés ni la voluntad de que su proceso sea resuelto de esa manera. Pero, no obstante, esa situación y debido a que el señor Noé no ha podido cumplir con esas exigencias, entonces ha trascendido al plano de lo que es su vida con su esposa, a quien la ha agredido sexualmente, diciéndole que si se acuesta con él, que si tiene relaciones íntimas con él, entonces el caso de su esposo se resolvería. Esa es la situación que ha dado lugar a que a nosotros, en el día de hoy, procedamos a depositar una querella disciplinaria por ante el departamento o la dirección de inspectoría de la Procuraduría General de la República y, concomitantemente, se depositará en el día de hoy por ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorí, una querella por la vía jurisdiccional para ser procesado o investigado con relación a lo que es los cargos de prevaricación, soborno, cohecho y agresión sexual. Yo tengo prueba suficiente ya en el WhatsApp y en mis contactos y demás, tengo prueba suficiente de que él me ha acosado con llamadas, a la cual yo le pregunto quién me habla y me dice un admirador tuyo, le pregunto por qué me llama y me dice que me va a escribir por WhatsApp y en ocasiones con la prueba que tengo ya me ha escrito y yo pensaba que era otra persona porque tenía un fondo de pantalla con varios fiscales de esa manera. Y él, obviamente, yo lo había visto pero no lo reconocía 100%. ¿Cuándo serán públicas esas declaraciones? Ya se depositaron. ¿Y por qué tú dices que él se acosó? ¿Cuál es su nombre? ¿Él se identificó? Él se identificó. ¿Qué te dijo? Él, muy claro, pues soy no, porque yo le surgiría el nombre de una persona que conocía más en la foto y él me dijo, no, yo soy el licenciado Puchet y está en mi WhatsApp, está en mi número, está en mi teléfono, está en todo. Cuando me ubicó que yo estaba saliendo de la heladería Bon, tenía el celular descargado que si no lo hubiese tirado foto, obviamente, pero lo que me dijo fue que a raíz del problema de mi esposo, obviamente por beneficiarse, que compartiera con él íntimamente. Yo lo dejé con la palabra y seguí caminando. Obviamente era de tarde y en la noche yo seguí dando vueltas en el malecón, me ubiqué con una persona, salí, y cuando yo volví a pasar sola, que lleva directo a la casa donde nosotros vivimos, obviamente él volvió y me dijo, recuérdate de lo que te dije y que el caso esté en tus manos. Y de ahí yo, obviamente, porque en el Ben Samaná, la jipeta de Noel, hay varias, y por eso yo me ubico por la placa. Y lo primero que le vi, además de que era una camioneta blanca, doble cabina, le vi la placa. No, no, lo de mi esposa pasó fue que primeramente, el primero de los que era extorsionado a mí, se deriva hacia mi esposa en el punto que primero le escribe por WhatsApp, después hace unas llamadas hacia ella, y por tercero, le ha hecho unas persecuciones como persona, ya no, si, por, ya no por la, entonces, la actividad sexual, personal, le dice a ella, acoso sexual, le dice a ella personal, en un vehículo blanco, porque ella venía por las inmediaciones de Abón en Samaná, le dice a ella, el caso de tu esposo está en tus manos, si tú me das la oportunidad íntimamente. La segunda vez, porque no pasó una sola vez, la segunda vez pasó entre las inmediaciones de Café de París en Samaná, y Comercial de León. Le dijo, se paró en el dicho vehículo, después que ella había rondado varias vueltas, ya ella estaba asustada, y le ha afectado mucho psicológicamente, en el punto de que ella tiene un hermanito, también, que lo quiere, yo creo que hasta más que a mí, y su madre, es muy apegado a su madre, y ella teme por su madre, yo también temo por la parte de mi familia, porque ustedes saben que aquí en la República Dominicana, lo que es parte de la procuraduría, y mayormente los fiscales, son como dioses, controlan lo que es la policía, controlan lo que es la... controlan lo que es...